Hormiga Carpintera Es una hormiga nativa del continente americano, desde Argentina hasta Centroamérica. Se caracterizan por realizar sus nidos dentro de la madera. Estas la huecan creando túneles. Son daninas en poblaciones, ya que destruyen la madera al realizar sus nidos. Miden unos 8 milímetros. Son de color negro con el abdomen cubierto de pelos. Estos mismos de color dorado. Estas se alimentan de soluciones azucaradas. También de carroña. En este caso se alimentaban de una manzana. Con mechanisms de la tasted��서 y energizando. Por otra parte es cuando la disfruta del muñeco de los pecanes. Los debatiles cerrados. Con esos barcos y hazmacos. Paras Lozada. Los debatiles cecutas bueno. Impecemos. Gracias por ver el video.